Bueno, Manuel acaba de tocar un instrumento y hacer un sonido que nos da a entender que vamos a empezar una actividad. Estamos en el Centro de Interpretación de la Papa Nativa, todavía en Pau Cartambo, en el Cusco, haciendo este recorrido preparando el documental Nuestra Papa. Está con nosotros Irma Rojas, ella es guardiana de la Papa Nativa Chaucha, que es una especie, una variedad que se produce en más corto tiempo. Pero acá uno puede conocer de todo, puede ver distintas variedades que están representadas, como pueden observar en estas vitrinas. Señora Irma, como le va, un gusto conocerla, gracias por recibirnos. ¿Cuántas variedades tiene representadas usted en esta especie de museo de la papa? Muchas gracias por la visita en este Centro de Interpretación de la Papa Nativa, Pachamama Xamaynin, en la provincia de Pau Cartambo, en la región del Cusco. En este espacio tenemos más de 370 variedades de papas nativas. Y es lo que uno puede conocer, ¿no? ¿Cualquier persona puede venir a visitar acá y ver, digamos, esto que está usted mostrando? Sí, sí. Las puertas están abiertas para todo público, estudiante de las universidades, de los institutos y así de los colegios también recibimos aquí, y a estudiantes también de diferentes países del mundo. Quien nos apoya en este trabajo enviándonos a estudiantes de diferentes universidades del mundo es el Centro Internacional de la Papa. Perfecto, y también trabaja de la mano con el INEA y con productores de acá que ven papas nativas, ¿no es cierto? Así es. Porque hay que recordar que Pau Cartambo es una de las zonas del país que concentra la mayor diversidad de papas nativas. Así es. Desde este punto nosotros recibimos el apoyo también del INEA, del ingeniero Ladislao Palomino, del Centro Internacional de la Papa, del doctor Estef de Ham, y también de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, del doctor Pompeo Cosio. Entonces, nosotros estamos mostrando desde aquí, damos a conocer también al mundo entero que cuántas variedades de papas se conservan en nuestra provincia de Pau Cartambo, y a su vez también tenemos agrupado a varios conservacionistas de la papa. Perfecto, Irma, quería preguntarte sobre estas papas que vemos representadas acá. Esta, por ejemplo, ¿cuántas variedades tienes? A ver, te paso acá. Estas son muchas variedades, muchas, muchos colores. Esta se llama la cachunhuacachi. Esta papa es para pasar una prueba o la nuera debe de pelarla bien sin deformarla si quiere casarse con el hijo. Ah, mire, una prueba difícil. ¿Eso le has dado a tus nueras tú o no? Todavía no. Ah, ya. Todavía no. Pero hay algunas que les deberíamos dar, ¿no? Claro, así es, así es, para cumplir la costumbre. Porque mire la forma que tiene. ¿Cómo me dijo el nombre? Cachunhuacachi. Cachunhuacachi. Bueno, vamos a ir ahora a otro ambiente, si le parece, Irma. No solamente vamos a ver representadas acá las papas, sino que también vamos a conocer los instrumentos que se usaban justamente para labrar la tierra, para prepararla, para la cosecha, para la siembra. Vemos acá, por ejemplo, la chaquitáfila, ¿no? Que es un instrumento miguenario que se usaba en el campo, señora Irma. Así es, acá tenemos una colección de chaquitáfilias, desde cómo era en la época antigua, ¿no? Mira, fíjese, es del cacho del venado, del fémur de la llama, y así. Y luego va evolucionando aquí un fierrito ya pequeño y, como ahora podrán ver, en diferente dimensión las chaquitáfilias, que se utiliza para el barbecho, para el sembrío. Ahora, no solamente vemos las chaquitáfilias, sino también otros instrumentos que se usaban desde épocas milenarias. La primera que se tiene en esta colección es de piedra incluso, ¿no es cierto? Sí, esta piedra me lo ha traído un conservador, que yo la he cambiado con un rejón nuevo y me lo trajo, este es de piedra. Y así de palito, luego ya con fierrito y luego todo esto lo que ven, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta que vemos acá, ¿para qué sirve? Estas son las cazunas para romper los terrones de la tierra. Para preparar la tierra, ¿no? Sí, de la tierra, sí. Lo hemos visto, por ejemplo, nosotros en parte de Juliaca, en Puno, cuando estuvimos de viaje. ¿Esto de acá qué es? ¿Con cacho de venado, me parece? Estos son los rastrillos para juntar las malezas en la chacra, ¿no? Hoy en día es con fierrito, pero antiguamente se usaban estos cachos, estas herramientas. ¿Y eso de ella, por favor? Estas, por ejemplo, son, estas también son las reales que se han utilizado, ¿no? En chacra, toditas estas las hemos podido coleccionar y nosotros darles uno nuevo, ¿no? Estas son usadas, no son nuevitas. Entonces, estas, por ejemplo, son las lampas, esta, por ejemplo, es para llevar el agua. Son las carpanas, ¿no? Las carpanas. ¿Tiene un tesoro usted acá, señora Irma? Así es, hemos podido coleccionar todo esto para mostrar al público todo lo que se utiliza, ¿no? En el cultivo de la papa. A ver, venga por acá, señora Irma. Quiero invitarla a que usted le diga a todas las personas que estén interesadas que vengan a este sitio a conocer un poco más de la papa, de estas herramientas que se usaban, de estos instrumentos. Invito a todo el público que nos esté escuchando para que puedan visitar este espacio y desde este espacio irán a visitar a los conservadores que están en el campo, que hasta el día de hoy están conservando a sus papitas porque lo quieren, ¿no? No son conservadores, sino son como si tuvieran a sus hijitos, ¿no? Son guardianes de la papa. Exacto. Pero usted también es una guardián de la papa, como lo mencionaba al inicio. ¿Dónde pueden venir las personas que quieren hacer un recorrido por esta especie de museo de la papa? Aquí en la provincia de Pau Cartambo, en el barrio Jalispugio, en la calle Bandera Pata, C31. Y el teléfono es 932-4030-93, que nosotros les vamos a conectar con todos los conservadores de nuestra provincia de Pau Cartambo. Perfecto. Ya están todos invitados entonces, conocen cómo hacer el contacto con la señora Irma, ya conocen dónde se encuentra este lugar, van a conocer mucho de las herramientas, los instrumentos que se usaban para la papa y también de la enorme diversidad que se encuentra en esta zona del Pusco. Adelante. 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 Adelante.